He subido a las montañas y a lo alto de los cielos Y allí estás tú, me he sumergido en un mar profundo Y aunque se sea otro mundo, allí estás tú Y aunque me vaya al oriente o residen occidente, allí estás tú ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Tu mano me alcanzaría, sería una tontería Querer huir de tu amor Más escondido en la noche, ignorando mil reproches Y allí estás tú La noche brilla como el día La oscuridad no me ocultaría Porque allí estás tú Y aunque yo no lo entienda, y mi mente no lo comprenda Ahí estás tú ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Tu mano me alcanzaría, sería una tontería Querer huir de tu amor Oh Señor, examíname Ya no quiero huir de ti Escrutina mis pensamientos Y si ves que me estoy perdiendo Guíame en mi camino ¿A dónde podría huir de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? ¿A dónde podría huir de tu presencia? ¿Adónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿Adónde podría huir de tu presencia? Tu mano me alcanzaría, sería una tontería ¿Adónde podría huir de tu amor? ¿Adónde podría huir de tu espíritu?